El Gobierno Nacional asignó al Departamento de Risaralda una partida de 16.758 millones de pesos para la construcción de nuevas aulas en 10 colegios públicos de Santa Rosa de Cabal y La Virginia a fin de ampliar su capacidad locativa. La noticia para la comunidad educativa del municipio de La Virginia fue muy significativa porque la institución educativa Bernardo Arias Trujillo atiende una población muy representativa del municipio. Se requiere si vamos a montar la jornada única un buen número de aulas por lo cual pues estamos muy contentos porque la gobernación con el apoyo del doctor Carlos Alberto Botero y con el secretario de Educación ha sido muy significativa. Con una cofinanciación por 5.027 millones de pesos por parte de la gobernación de Risaralda esta inversión ascenderá a 21.785 millones lo cual permitirá la construcción de 114 aulas en estos municipios. Inicialmente si hablamos de comunidad educativa yo creo que mejoraría la calidad de vida de ellos porque están hacinados en la planta física donde están y porque es muy inadecuada y están en alto riesgo, muy vulnerables. Segundo, pues pienso que mejoraría mucho toda la parte académica porque fortaleceríamos los derechos básicos del aprendizaje implementaríamos sobre todo los aprendizajes en matemática, español, inglés y en otras áreas optativas que son muy importantes hoy en día. Este proyecto ejecutará obras de construcción, mejoramiento y ampliación en las redes educativas con el propósito de implementar la jornada única escolar en educación preescolar, básica y media.